¿Cómo surgió la idea de participar en este torneo virtual? Sufrido, ¿no? Sí, estuvo durísimo. Fue largo y difícil. ¿Cómo surgió la idea de participar en este torneo virtual? Esto en realidad fue con invitación. Hay una federación argentina que elige atletas según su rendimiento y fui seleccionada junto con otras dos chicas más, que son de Buenos Aires. Así que, digamos, no fue por voluntad propia. ¿Y te gustó? ¿Llegaste bien preparada? Sí, sí, llegué bien preparada. La verdad es que entrené mucho todo el año y llegué en el mejor estado posible. Esta es una primera etapa que se divide por continentes. Es decir, yo hoy competí contra otras atletas de América y de ahí el top 3 de América compite contra otros continentes el fin de semana que viene. Pero bueno, para eso faltan todavía los resultados. Así que, bueno, tengo que esperar todavía para saber si sigo compitiendo. ¿La idea es mandarlo hoy? ¿El video tiene que mandar sí o sí hoy? Sí, nos dieron un límite de tiempo. Ahora hasta las 17.45 podemos mandar los resultados y tengo dos horas para subir el video. Y tienen unos jueces que están en Estados Unidos que se ocupan de revisar los videos, ver que esté todo en orden y ellos arman la tabla después de resultados. ¿Es la primera vez que participa algo así virtual? No. Normalmente en CrossFit todas las clasificaciones a los torneos son siempre online así. Te grabás, lo subís, un juez lo evalúa y ahí clasificás. Así que estoy bastante acostumbrada a filmar y eso. ¿La primera vez con tu familia acá al lado? En realidad acá, arena en la que estaba en otro lado antes y he grabado otros torneos, pero en el 2017, 2018, hace un par de años. ¿Cómo surge la iniciativa de sumarte a esta disciplina? Yo en realidad hacía equitación antes, hice 10 años de equitación. Y seleccionó mi caballo, necesitaba buscar un deporte y se había empezado a poner de moda acá en Trelew el CrossFit y me llamó la atención. Y probé con mi papá y nos encantó a los dos. ¿Y ahí no paraste? No paré nunca más, ya son tres años y medio. No paré nunca más, ya son tres años.